Música Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor y pasión Dulce encanto, flor de amelie Se impingaron dentro de mí Amándote con frenesí Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor y pasión Dulce encanto, flor de amelie Se impingaron dentro de mí Amándote con frenesí Recuerdos siempre llevaré Puedo recordar Donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Puedo recordar Lugar donde te conozco Música Donde te robé 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 Recuerdos siempre llevaré Puedo recordar Donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Puedo recordar Lugar donde te robé Donde te robé Donde te robé Hermoso río Mantango Tú que sabes de este amor Sabes que te amo Con pasión Cual que de la constitución Testigo de nuestro amor Sabes que te amo Por siempre Te haces un río invaltado, tú que sabes de este amor Sabes que te amo tu gracia, para que te lajes tu gracia Te pido con nuestro amor, sabes que te amo tu siempre Decías que tú me querías, pero me pedía todo el amor Sabes que tú me amabas, mentira todo el amor Decías que tú me querías, pero me pedía todo el amor Sabes que tú me amabas, mentira todo el amor Sabes que tú me amabas, mentira todo el amor Decías que tú me querías, pero me pedía todo el amor Sabes que tú me querías, pero me pedía todo el amor Sabes que tú me querías, pero me pedía todo el amor Sabes que tú me querías, pero me pedía todo el amor Sabes que tú me querías, pero me pedía todo el amor Sabes que tú me querías, pero me pedía todo el amor Sabes que tú me querías, pero me pedía todo el amor Se sentirá todo el alcalde ¡Gracias! 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 La gente que me va a acompañar cuando yo pueda Son atontaditos mis padres iranianas La gente temendo acompañar cuando yo muere Son atontaditos amigos de mi canal Lo debrio de desamor, si a mi todo no vives a verme ¿Dónde vas a venir? Si tú nunca me has querido Solo harás el papel, me llorás, mismo grisamente Diciéndonos y a otros que me amantes sinceramente Son atontaditos mis padres iranianas ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, 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 vaya! ¡Suscríbete! En esa calle derecha, sirena, dicen que curan matarme, sirena. En esa calle derecha, sirena, dicen que curan matarme, sirena. ¡Ay, sirena! En esa calle, sirena, dicen que curan matarme, sirena, dicen que curan matarme, sirena, dicen que curan matarme, sirena. gelir,self 2008, sirena, dicen que curan matarme, sirena, dicen que curan matarme. Milagroson gritos mal imperfectos mentirosa, malditos mal primit Tú me hagas, tú me vienes, eres bienvenido. 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 Tú me vienes, eres bienvenido. ¡Vamos! 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 ¡Aquí te gusta! ¡Aquí te reina! ¡Por qué la llegada no es nacional! ¡Que vives y el fin! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!